Hola amigos, nunca pensamos que íbamos a subir este video ya con bebé en brazos Se nos adelantó la chamaca Pero bueno, queríamos compartirles el baby shower de bebé Sofía Así que aquí les dejamos todo el merguetengue Hola amigos, vamos en camino al baby shower de bebé Sofía Estamos muy contentos, muy emocionados Estamos en carretera rumbo a Zacatecas Porque esta vez mis suegros están organizando absolutamente todo De hecho va a ser sorpresa para nosotros Porque no nos han querido decir nada ¿Quién sabe qué tanto estén planeando? Creo que mi mamá nunca en la vida había hecho manualidades Y ahorita se compró una máquina de coser, una máquina para inflar globos ¿Quién sabe qué tanto esté haciendo? Eso sí, pinta que va a estar muy bueno el baby shower Porque va a ser de dos días El primer día vamos a tener una callejoneada tradicional En el centro histórico de Zacatecas Ahí voy a estar echándome mis mezcalitos A ver qué le damos de tomar a Rubí Y el segundo día va a ser el desayuno Después de la birra Ahora sí, ya vamos a empezar con las actividades y los jueguitos de baby shower De que los gerbers y los pañales y todo eso Pero primero lo primero Vamos llegando a nuestro destino Porque de Ciudad de México a Zacatecas son 7 horas Y ahorita con esto del embarazo Rubí Ya no aguanta estar mucho tiempo sentada A ver cómo te va bebé Por eso me traje todo mi arsenal de cobijas y almohadas Para irme acomodando Hasta el momento todo bien Ahí les voy contando Ya solo nos faltan 4 horas Venga, así se puede Cuarta bajada al baño amigos ¿Cuántas creen que hagamos en 7 horas? Vámonos ¿Todo bien bebé? Todo perfecto Creo que ya me voy a pasar para atrás Miren, así quedó la camita de Rubí Para que se vaya bien a gusto Pobrecita La verdad ya le duele bastante ¿Listo bebé? ¿Cómo te sientes? Ay, súper bien Ahora sí las horas que quieras Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ya lo sabemos amigos No es lo ideal ir así Sobre todo por el cinturón de seguridad Pero ya las últimas semanas Les juro que ya no aguantaba tanto tiempo estar sentada Apenas pasaba un ratito Y la bebé le da unas patadotas pero duras Hasta lloraba a Rubí del dolor amigos Que esté Ay, qué preciosa Ya venlo, la bebé lo confirma Tenía que estar o acostada O de pie caminando haciendo cosas O sea, no podía estarme quieta sentada Pero bueno, de cualquier modo Pues sí me fui con muchísima más precaución Para cuidar a mis dos criaturitas Ni modo amigos, me tocó ser Uber Y con la bebé va a ser igual Yo me voy a ir atrás con ella en la sillita ¿Cómo? Pues se va amarrada sola, ¿no? No, pues alguien se tiene que ir con ella, ¿no? Me vas a tardar de Uber de ahora en adelante Vamos a ver Emocionada, madre mía Muy emocionada Anda en friega loca, ¿verdad? Poquito Miren, ahorita mi mamá va a hacer un cáliz A ver qué quita, qué pone, qué cambia Ay, qué bonito Confíese, lo tienen invadido Es la rebelión de Sofía Dice mi papá que ya puro Sofía por todos lados amigos Todavía no llega y ya estoy desplazado No me quiero imaginar la que llegue No se imaginen porque A ver, Dios, qué pasa De hecho, la bebé estaba prevista Para que naciera la última semana de octubre Justo en el cumpleaños de mi papá Por eso él decía que lo iban a sustituir totalmente Pero bueno, medio, se salvó por unas semanitas De todos modos, mi mamá sí lo desplazó Sí, imagínense cómo están de chiflados los cuatro abuelitos Y también los tíos Ay, qué bonito todo Mira las rueditas Todos los detalles, ¿verdad? Más detalles en las bases, madre mía Esa no tiene nada Ya le dieron el beneficio a Rubí De decorar alguna parte Va a pegar un globito ¿Aquí? ¿Te gusta? Sí Eso Globitos, ositos, mariposas, corazoncitos Estrellas Llévele, llévele Chequen esto Mandó a hacer un acrílico Para pegarle una calcomanía arriba del acrílico ¿Qué tal el detrás de cámaras de toda la producción, amigos? No han hecho los morales Ya, háganos morales Vete a bañar, córrele Híjole Ya hasta salí regañado, amigos Miren, José anda armando los costalitos Para la callejoneada Ay, está todo bien padre Déjenme les enseño uno Cómo quedó al final Estos los cosió totalmente mi suegra O sea, vean qué detalle Y luego lo mandó como pintar Dice, baby shower, Sofía Septiembre de 2023 Y un osito Ay Y no solo eso, amigos Estos son de adulto Y le hizo uno especial a la bebé O sea, miniatura Vean Ay, bien chiquitito Oigan, a mí y a mi hermano Nunca nos hicieron nada de esto Ah, pero con la nieta Hasta la abuelita aprendió a utilizar la máquina de coser Normalmente En las callejoneadas Se dan unos jarritos así pequeñitos Que uno los lleva colgados en el cuello Para que aquí le sirvan el mezcal zacatecano Y vean también un Que es un paliacate rosa Porque Sofía Todo rosa Y tres dulcecitos nada más Por si alguien quiere agarrar energía para la callejoneada Miren, la cocada Hasta rosa es la cocada Y no nos faltó Los cacahuates rosas Sí Todo hicieron rosa, amigos Miren este oso gigante Está bien padre Enorbe O sea, chéquense nada más Creo que está más grande que yo Acá estoy yo Dicen que se va a parecer al papá Entonces No se pareció a mí Bueno, yo digo que se parece más a Rupi Ya veremos más adelante Y dicen que Sofía se va a parecer a él Perfecto Porque aquí está Precioso ¿A poco no? Nada más con que no se descomponga No te creas, baby Amigos, díganme si esto No es estar emocionados O sea, mis suegros de verdad Están súper, súper contentos Con este baby shower Miren nada más Todo el despapalle Que tienen por aquí ¿A qué creen que es este vibronzote gigante? Miren, estos van a ser Los centros de mesa Una plantita Para que se lleve la gente Y la cuide Son ¿Cómo se llaman estas, bebé? Se me olvidó Son este Se me olvidó, se me olvidó Yo también le traigo una putada Suculentas La verdad está súper buena la idea Porque normalmente Otros centros de mesa Todo termina en la basura Entonces así Para quien se la lleve Pues que la cuide Obviamente yo me voy a llevar una Ya se le murió esa suculenta Desde que llegó la bebé Tiene un poquito abandonadas sus plantas De hecho ya se le murieron tres Pero ya les empecé a dar amor De otra vez a mí Ya, ya retomé el buen camino Ahí está con la bebé Y sus plantitas Según le va a enseñar El amor por las plantitas Oigan, pues ya andamos Con los últimos detalles Porque ya en un ratito Es la callejoneada Mis papás se fueron a comprarle Agua de jamaica Para rubí Y los demás Miren Mi papá compró Este mezcal Que se llama Gran Aztecali Porque es mi favorito La verdad es un mezcal Muy, muy bueno Pero no dejan En las callejoneadas Llevar botellas de vidrio Entonces las vamos a estar paseando En estas garrafas Qué pecado ¿Cuántas botellas son? Ocho, ¿verdad? Ahorita traemos ocho Rubí está diciendo Que es baby shower Pero yo digo Que es un fiesto No, no un loco Vamos a hacer mezcalitas De jamaica José ya trae toda la actitud Amigos, pues ya empezó La callejoneada Llegaron los amigos La familia Ya empezamos con los tragos De mezcal Pues a bailarle No pasaron ni cinco minutos Y José ya empezó A repartir mezcal El problema fue Que él repartía Y también lo hacían tomar Entonces ya se imaginarán Cómo iba a salir de fumigado Pues ya estamos aquí Empezando la callejoneada Para esto son los cantaritos Ajarritos Saludcita A ver el biberón Para el bebé A ver, a ver, a ver Y como la temática Es baby shower Los shots Obviamente tenían que ser En biberón Shots Shots A ver el bebesote El bebesote Oigan Y que llegan varios seguidores A la callejoneada Obviamente Teníamos que hacerles La pregunta obligatoria ¿Estás suscrito al canal? ¿Sigue nuestros videos? Sí ¿Sigue seguro? Todos ¿Y si estás suscrita? Sí Ahí estoy Ahí estoy Oaxaca Cancún Etcétera ¿Y ustedes en Zacatecas también? Sí Eso es todo ¡Viva Zacatecas! ¡Viva! Ya vamos a hacer repartición de alcohol Al abuelito y a los suegros A ver, a ver A ver, don Raúl ¡Lleno, eh! El abuelito de Rubí Tiene más de 90 años Y ahí andaba Estaba echándose de sus shots de mezcal ¿Qué tal? De hecho, diario se echaba una copita De lo que sea Pero diario No falta su copita Con él sí aplica lo de El alcohol conserva Y de más al mundo Estoy nervioso Estoy nervioso, estoy nervioso Y a la suegra Y a la suegra Y a la suegra Vamos a poner la misma caracha Cuñada, la cuñada La cuñis favorita Por Sofía, por Sofía ¡Arriba, Sofía! ¡Arriba! Miren, el papá de Rubí No toma, pero Hoy va a ser la excepción Por Sofía ¡Por Sofía, por Sofía! ¡Salud! ¡Cuánta presión, pobrecito! Mi papá no toma nada Pero todo lo que no se toma a él Se lo toma a mi mamá Bueno, ahí está mi suegra Por eso Y bueno, para los que no sepan Una callejoneada Es un recorrido a pie Por las calles del centro histórico Hay música Hay baile Hay mezcal Cualquiera puede organizar Una callejoneada Ya sea por cumpleaños Boda 15 años O porque nomás Tiene ganas de juntarse A cotorrer con los amigos Ahora sí Que el pretexto Que ustedes quieran Hay que sacar un permiso En gobierno Y ellos te dan Varias rutas a elegir Y siempre te acompaña Un policía ¿Qué tal, eh? Eso sí, amigos Solo se permite Mezcal zacatecano Y tambora zacatecana Nada de que mariachi Banda norteño No, no, no Tambora zacatecana Y aquí el chiste de la callejoneada Uno va avanzando con la banda Va haciendo paradas En diferentes plazuelas Ahí uno puede bailar Echar más traguito Y pasarla bien Vámonos a la siguiente parada Ya se cansaron los tíos Vamos a tener que darles Otro mezcalito Para que agarren energía Muy bien, muy bien A ver Viene de ahí Viene de ahí Tenemos que ver la evidencia De que se lo tome A ver Ah, muy bien Hay que disfrutarlo Hay que disfrutarlo Salud por Sofía Pero démela para echarle la salud Pues asómese acá Y le doy un viboronzazo A ver ¿Cómo ven, amigos? Arriba Sofía Arriba Sofía Eso A ver, abra la boca Salud por Sofía Ni idea quién era esa señora Pero bueno Se bajó del camión Para echarte su shot de mezcal Y risa Eso ¡Ago! Mi suegra tampoco toma nada Y ahí estaba Brinde y brinde por Sofía No, pues sí está bien contenta Y Rubí todavía andaba ahí Diciéndole Tómele, tómele La quería poner bien cucaracha Saludos, Sofía Saludos Pero tómele, tómele Mi mamá no toma nada, ¿eh? Nada Igual que mi hijo Pero si la piso no respondo más Miren, y aquí la autora intelectual De las letritas Porque están pintadas a mano, ¿eh? Muchas gracias, Dani No, de nada Muchas gracias a ustedes ¿Cuánto tiempo te tardaste? Ay, yo creo Dos días, yo creo Gracias Y aparte es que bonita letra tienes Muchas gracias Con gusto Martita Martita Ay, hijo de su Martita Ya, ya Dice ya Por limitarla tú también Por limitarla tú también, mira Oigan, amigos Está bien ambientado Oigan, mi suegra nos dio unas coronas Yo me siento la reina del lugar Eres mi reina La verdad es que fue una callejoneada bastante familiar Se armó que la viborita Se armó que la viborita El payaso de rodeo Todas esas canciones típicas de bodas Estuvo muy divertido Suegro, 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 suegro Eh, eh, eh El parecido loco quiere bailar El parecido loco quiere bailar Y una buena callejoneada debe terminar con una taquiza Qué chulada cerrar una callejoneada con tacos de chicharrón y barbacoa Luego nos quejamos de que la bebé no se quiere estar quieta Pero ahí la traíamos vuelta y vuelta Y obviamente teníamos que terminar la callejoneada con el segundo himno nacional La marcha de Zacatecas ¡Otra! 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 Amigos, pues estuvo muy buena la callejoneada Muy divertida Nos la pasamos increíble A los que no son de Zacatecas Todos estaban de ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Una callejoneada! La policía te cuida mientras vas tomando Sí, amigos, esto es Zacatecas Y luego también me decían de que ¡Ay, pobrecita Rubí! Si vas a aguantar caminar Y dos horas porque duró dos horas De hecho ya pasaron tres horas y yo me siento súper bien Les digo que esta bebé va a salir pero súper pachanguera Bien vaga que va a salir esa Sofía, eh Solamente quiere andar en la calle Buenos días, Alegría Ahora sí se llegó el desayuno, el baby shower, el festejo Les vamos a enseñar todos los detallitos Miren, aquí la bienvenida nos la da un oso gigante Y un letrerito que dice ¡Bienvenidos al baby shower de Sofía! Sean todos ustedes bienvenidos al baby shower de bebé Sofía Normalmente en los baby shower se pone un prendedor Aquí una tía de José se puso a bordar uno por uno Y quedaron súper bonitos Son unos vestiditos y luego el nombre de Sofía Y pues ya todos los invitados se los ponen para el baby shower Muy bien Y miren, uno especial para José, uno diferente Es una carriolita, vamos a darle protagonismo también al papá Vaya, vaya Hasta que por fin ¿Aquí? ¿Va aquí? Sí ¿Del lado también derecho? Merengues Ok Del lado del corazón A ver Ahí está Papá Qué bonito Miren, mi tía Tachis también hizo pulseritas para dar a todas las mujeres Y por acá mi mamá se armó unas velitas Dice Pronto llegará un nuevo ser que iluminará nuestras vidas Cuando llegue ese día, enciende esta velita y hace una oración por Rubí y Sofía Y por José, ¿qué onda? Nos encantó cómo quedó la mesa de dulces La rueda de la fortuna, la gelatina de osito, el pastel, los biberones Quedó increíble Ay no, me da una risa mi papá Todo el mundo agarrando dulces y él fue el único que sí fue por su frutita Bien saludable él Mi suegro ya lo agarramos Con las manos en la masa Con las manos en la masa Agarra, agarra Agarrando la frutita saludable Muy bien, muy bien ¿Qué les parece este arco de globos rositas y blancos, amigos? Y hasta un letrerito, ¿eh? Sofía ¿Qué tal? Sí le emitieron producción, ¿verdad? Muchísima Vean allá atrás, baby shower Muy bonito, ¿no? Me hicieron madrugar para inflar los globos y armar el arco Ay, pero les quedó bien padre, ¿a poco no, amigos? Valió la pena Rubí tenía un mega antojo de un frappé y vean Trajo a Paola por todos los zacatecas buscándolo Ay, muchas gracias, Paola Si no, la niña va a salir con cara de frappé Hace meses, Rubí dijo ¿De desayuno que sea birria o menudo? Ahí está la suegrita cumpliéndole los antojos Nos dieron birria con frijoles y arrocito Muy rico Miren, acá en la cocina están las mentes maestras de todo esto Los gorditos y mi tía Tachis Ya la caché con las manos en la masa, tía, ¿eh? Oigan, fue un éxito la mesa de dulces Luego, luego se vació, pero miren Si pensó, ya sabía, ¿verdad? Que luego, luego se lo hicieron acabar Muy bien, muy bien Vean esto Biberones rellenos de dulcecitos, amigos No, hombre Estos estuvieron llenándolos así Uno por uno y con orden Primero que las más chiquitas Luego que las más grandes Y solamente los blancos y rosas El especialista nos pidió que sacáramos a todos Para hacer cambio de manteles Y vamos a sacar una foto grupal De graduación Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Ay, qué bonita embarazada Qué bonita embarazada Sofi, Sofi Eh, eh Y pues bueno Después de la foto Ya siguieron todos los jueguitos Y dinámicas típicas de baby shower En muchos lugares se acostumbra a que los baby showers Solo sean de mujeres Pero la verdad es que nosotros preferimos que fuera mixto Para que pudiera ir toda nuestra familia A los amigos Y pues fuera más divertido Mi tía está organizando las típicas dinámicas del baby shower Y ahorita ya empezó todo el meri que tenga, amigos Y hasta toda la gente empezó ahorita que con un crucigrama Que, a ver, Rubio va a calificar a los primeros que acaban Oigan, la verdad es que está bien difícil, eh O sea, chequense La mamá de la hermana de la mamá del bebé es Está difícil Segundo intento, vamos a ver De De Y ya mal Siguiente víctima Ya acabó, a ver La jueza Rubí dictaminará Que del TX sabe que tanto Amigo, ya se juntó el changarro aquí toda la tarea Venga, bebé Ganador Ganador, ganador, ganador ¡Bien, ganador, ganador, ganador! ¡Bien, ganador, ganador! ¡Bien, ganador, ganador! ¡Bravo! Habemos ganador de la primera dinámica Se lleva una... ¿Cómo se llama este? Flexómetro ¡Un flexómetro! Miren, esta es la mesa de regalos La verdad es que casi la mayoría de las cosas La pedimos por Liverpool Pero al final sí nos trajeron muchas cosas, ¿eh? Qué bonitos A ver, la segunda dinámica Dice Rubí que la va a responder sin ver las respuestas A ver si es cierto Este es de ordenar las palabras Para, pues, formar una palabra que tenga que ver con bebé No, es también difíciles Por este lado, con el premio ya están midiendo las palabras Muy bien, muy bien, equipo Quién viera a mis amigos borrachos tan concentrados en estos jueguillos Pues ya llevó bien rápido el primero Vamos a ver Otra vez tú Otra vez, vengo por la revancha Piña, biberón, pañal, sonafa Mordedera, leche ¡Ganador, ganador! Como este es borrachillo, le vamos a dar un mezcal Vamos Y se lleva un mezcal de Aztecali Se hicieron trampa Empezaron antes, empezaron antes Casilla por casilla Voto por moto Casilla por casilla No sé de qué sea esta dinámica, pero va a estar buena Venga, 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 échale, échale Esta es una carrera de huevo entre las piernas Esta fue la carrera para ver cuál es el tío favorito Segunda ronda, venga ¿Qué tal la técnica de mi tío? Salieron los dos Venga, don Rubí A don Rubí se le salió el huevo No, por poco, Nicolás Ahí vienen los borrachitos Venga, venga ¡La porra de los borrachos! ¡Cuánta técnica! ¡No! Mi tío puso un huevo Esta es la final, amigos ¡Empújalo, empújalo! Anda con todo este, ¿eh? Yo dije, yo vengo a ganar ¡Otro mezcalito! ¡Otro mezcalito pa'l borracho! Yo no quiero, pero... Lo dejamos elegir porque, pobrecito Casi se le sale un huevo ¡Asu! Nunca he visto tanta concentración Vean esto Ni hablan Esta vez se trata de una sopa de letras Ni en la universidad Habíamos visto ese grado de concentración Lo que uno hace por ganarse un mezcalito La verdad es que sí nos sorprendió Que todos estuvieran tan participativos Honestamente, nosotros pensábamos Que mucha gente iba a seguir platicando Y no iba a hacer caso a las dinámicas ¡Ganadora! ¡Ganadora de la cuarta dinámica! 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 Oigan, mi tía es bien buena Yo pensé que varios no iban a participar Pero ahorita ya se organizó a todos Y estaban bien concentrados ¿Cómo le ves a tía? No, ellos son los que participan No yo Este se ve que también va a estar muy divertido Van a taparle los ojos Y algo van a hacer con la ropita Vamos a ver Aquí nos discriminamos ¿Cuál de los dos es el hombre? Oigan, no me discriminen Arriba, arriba, ahí estás Ah, escuelga ropa Rápido Le dale, dale Aquí está La competitividad al máximo ¿Y quién gana, tía? ¿El que... El Kaby primero ahorita? Ya estamos ya con nuestras 10 prendas ¡Ya están las 10! Ya lo tengo Lo tengo Pero, ¿cómo sé que no repiten? Hay dos vestidos Mira, pantalón, de daño Hay dos vestidos, hay dos vestidos Hay dos vestidos Hay dos vestidos Descalificados por bestias Siguiente pareja ¡Venga! Tercera ronda Vienen mis primos Échale, échale, primo Échale Que se vea que sí lavamos nosotros Los primos ganadores Eso es todo Demostrando que sí tendemos ropas No, estos ya preparadísimos Ahora se ganaron un cojín para viajar Queremos pastel 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 Está tan bonito No lo quiero deshacer Que lo partan ¿Entre los dos? ¿Qué es? Una, dos Una Ya vamos a partir, ¿eh? Dos Tres Échale Pruébalo, pruébalo Esta dinámica nunca la había visto La mesa de regalos Voy a tratar de adivinar ¿Quién lo dio cada uno? Y si no le atino Beca, me van a pintar Creo que voy a terminar pintarrajeada Si está buena la mesa de regalos, vean Cervecitas Juguitos Ay, Beto No, hombre No le atino a ninguno Ahí hay un churro de pecas Era de jesu Peca ¿Qué es eso? ¿Cambiadores? Para vómitos ¿Para qué? ¿Qué repita? Una crema Y billetes de lotería A lo mejor hoy le pegamos al gordo ¡Listo! Un trajecito de baño ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué buenito! ¿Está bien chida? Está increíble Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amigos, en efecto No le atiné a ninguno Terminé toda pintada de la cara Solo le atiné al último Que nos lo dio mi suegra ¿Esa de quién será? Te siento que es de mi suegra Sí ¡Ah! ¡Sí, ya tiene! ¡La primera de la niña! ¡Bien! Ya tiene maletita la bebé Lista para irnos ¡Ah! ¡Una paca de dinero! ¡El premio mayor! Ahí sí quieren ver Una maleta llena de ropita Ahora sigue aventar el biberón, amigos A quien le caiga Es el siguiente que va a tener un bebé Vamos a ver ¿Tú dices bebé? Ok ¿Están listos? ¿Están listos? No Si quieres, si quieres Si quieres, no veo, no veo Ya va a ir dirigido Ya va a comer en catoria Una Dos ¡Pinta! Bueno, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Una ¡Una! ¡Vamos a tocar! ¡Dos! ¡Tres! ¡Órale! No pensé que se fueran a pelear por el biberón Amigos, pues nos encantó el baby shower de bebé Sofía La verdad nos llevamos una muy grata sorpresa Nos la pasamos increíble Lo disfrutamos un montón Eso sí, a ver si para los siguientes hijos Mis suegros también les organizan todo este merequetengue Ya ven que luego dicen que al primer hijo todo Le toman fotos, le arman la fiesta Y ya los demás Ya no les toca nada Las puras horas Y pues bueno, también queremos aprovechar Para darle las gracias a todas las personas Que nos mandaron un regalito para la bebé ¿Quieren ver los regalos? Aquí se los dejamos Amigos, en uno de los videos anteriores Pusimos la mesa de regalos de Liverpool Para que el que quisiera Le podía enviar un regalito a bebé Sofía A través de la mesa de regalos Pero hubo gente que nos envió regalitos por paquetería El primero de todos fue de Ángela y Antonio Desde Tepatetran, Jalisco Miren, son libros para Sofía Está re bueno el regalo Yo ya me eché este de pintarratones Está bueno Y yo no sabía que había libros para meterse a bañar ¿Qué tal? También por acá tenemos un álbum Para poner los mejores momentos de bebé Sofía Cuando nació Y meter fotografías y todo eso Y no solo es para bebé Sofía También nos mandaron nosotros Miren, amantes del vino Es una guía de vinos Y viene aquí con un sacacorchos Una tapa y una para que no se escurra el vino ¿Qué tal, eh? Y ya después de echarnos el vino Miren, nos enviaron otro que dice Para después de sus juguitos Recetario cura crudas Viene con todo y una cartita bien bonita Hola amigos Enviamos este detalle con mucho cariño para ustedes Y sin postalita Esperando que lo disfruten Y pasen bonitos momentos en familia Gracias por sus videos que nos ayudan Y motivan a viajar Un saludo de parte de Ángela y Antonio Equipo de la alegrería Tepatitlán Muchas gracias amigos Este otro regalito Es de Blanco Rosa Bebé Todo está personalizado con el nombre de Sofía Por ejemplo, esta almohadita Una cobijita Una toalla Y también otra almohadita Con una oración Aquí les dejamos sus redes sociales Por si quieren algo personalizado Ellas son de Ciudad de México Está bien suavecita la cobijita El siguiente regalo es internacional Viene desde Chile Es una familia de venezolanos que viven en Chile Son la familia de Guillén Vean hasta nos mandaron una fotito Su cartita dice Muchas bendiciones para esta nueva etapa de su vida Ser padres de una hermosa niña Mil bendiciones Esperamos pronto ir a México Y conocerlos Atentamente Familia Compostal Venezolanos en Chile Ay que bonitos Muchas gracias familia Guillén Son unos pañaleros Con todo y su gorrito Y sus manoplas Porque hay unos calcetincitos Vean el mismo conjuntito Pero playero y pantalón Y estos de por acá Hasta personalizados Que tal Sofía Sofía en el gorrito también Y este de aquí amigos Es para los chupones Para que si lo sueltan los bebés No se caigan al suelo Que tal Estos no estamos seguros Si son calcetines O son guantes Pero bueno pues tienen piecitos Yo creo que han de ser calcetines Este otro regalito Nos lo mandó Francesca No sé muy bien el nombre De este adorno Pero es lo que se pone En la puerta del hospital Cuando hay un recién nacido Nos encantó Que viene personalizado Sofía Ay vamos a abrirlo Vean dice Hecho a mano Con amor por Francesca Gracias Francesca Ay No amigos Quiero llorar No habíamos visto Que dice Sin postalita Y tiene el mapa de México Y un avioncito Mira Está bien bonito Muchísimas gracias Francesca Ay no Lo amé Bueno lo amamos los dos Pero enséñalo completo bebé Miren aquí tiene Un osito colgando Y aquí este plumóncito Sirve para poner Las medidas De cuánto peso Y cuánto midió la bebé El día que nació ¿No? El día que nació Ah si El día El día El peso Y el tamaño Ay Está increíble Y este regalito También viene acompañado De una carta Definitivamente Sus palabras Sus buenos deseos Sus bendiciones Son lo que más Nos llena el corazón De verdad Muchas gracias El letrerito Ya lo acomodé Porque cuando lo estaba abriendo Pues le hice muy fuerte Y lo tumbé Pero ya lo acomodó Rubí amigos Así es como quedaría En la puerta del hospital Y miren Aquí están las redes De Francesca Por si quieren ver Más de su trabajo O quieren un detallito Para su bebé Qué bonito Miren el día de hoy Vamos a abrir Este otro regalito Que nos enviaron De aquí mismo De Ciudad de México Cese Uctari De hecho Nos sorprendió bastante Que está muy bien Envuelto Y nos dijo Que ese es el chiste Que lo envolvió También que teníamos Que romperlo Según esto Es de muy buena suerte De buen augurio Romper el papel De un regalo Así que Me encanta romper El papel amigo Es lo mío Yo no lo quería romper Está tan bonito Pero bueno Todo sea por la buena suerte Ay me encanta Cuando traen cartitas ¿Qué dice? A ver La personita Que está por llegar A su vida Cambiará día con día En solo un mes No será la misma Que el mes anterior Así que disfrútenla Día a día Y sobre todo Quíranla mucho Y miren Por aquí tenemos Protectores de lactancia Esos les van a servir A Rubí Y este es Un kit de corta uñas Termómetro Peine Todo el show Wow Esto es súper útil Muy bien A ver Ese ábrelo bebé Otra cartita Foto y firma Del interventor Que dio fe De las buenas vibras Que se ingresaron A este regalo El señor ceviche Ay está el señor ceviche Miren Es un gatito Saludos al señor ceviche Y este es como Ah Es como un juguete De sensibilidad ¿Le llaman? ¿Cómo se llaman estos juguetes? Muchas gracias Cese Uttari Esta otra cajita Viene desde Aguascalientes Ay muchísimas gracias Citlaly Gaitán Por este detallito Nos encantó Que viene personalizado Con sin postal Obviamente esto Lo vamos a tener que colgar Yo creo que aquí en la oficina Está padrísimo Y bueno Vean lo que tiene adentro De entrada Nos encontramos Con dos llaveritos De Gaitanini El emprendimiento De Citlaly Ay no ¿Visto? Qué bonita Un vestidito bordado Está bien padre Me encanta Vean lo que viene con todo Y su diadema Un sombrerito Es un gorrito Un sombrerito Un gorrito Y Unos zapatitos Qué bonito Y vean viene con su tarjetita Que dice Compartimos su felicidad Por la llegada de Baby Sofía Les enviamos este detalle Con mucho cariño Desde Aguascalientes Muchísimas gracias No sé si el vestidito Lo hizo Citlaly Pero entramos a su página Y ellos hacen como Todos estos tipos De detallitos Personalizados Quedamos sorprendidos Porque si están muy bien hechos En serio que si lo vamos a pegar En la pared O lo vamos a colgar O vamos a hacer algo con esto Chequense este otro regalito También es para colgarse En la puerta del hospital Cuando estén haciendo La chamaca Y vean Aquí se ponen Así tal día Pese y meditanto A tal hora Y ya después del hospital Se pueden quitar estos circulitos Y queda el puro cuadro Con el nombre de Sofía Está increíble Está bien bonito Vean los ositos pequeñitos La cartita dice Queridos Rubí y José Les hago llegar este regalito Para la tan esperada Sofía Espero que les guste mucho Ya que está hecho Con mucho amor Y con mis propias manitas Aprovecho para decirles Que a mí y a mi esposo Nos encanta su contenido Y su forma de ser Nos sentimos muy identificados Hasta nos animan A embarazarnos Porque admiramos mucho Que sigan viajando Y creando contenido A su Deseo de todo corazón Que todo salga muy bien Y sigan como hasta ahora Les mandamos mucho amor Para ustedes y Sofía Con mucho cariño Luli Resillas Y Franza Gaceta Gracias familia Aquí les dejamos su Instagram Por si les gustó el detallito Vimos en su página Muchas cosas muy bonitas Miren este es un saquito Para dormir Esto nos lo mandó La familia Pérez Rojas Muchísimas gracias familia Está muy bonito Oye pero está medio grandecito No es para cuando La Sofía tenga como 10 años ¿O qué? Para la universidad de la Sofía De hecho viene con una cartita Que dice Algo respecto a eso Dice Esperemos que les guste Los cogimos con mucho cariño Porque se les aprecia Son únicos en sus videos Post data Se compró un poco grande Para que le dure mucho Ja 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 Los bebés dejan la ropa Muy rápido Cuando uno menos lo piensa Ya están en la universidad Ja 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 Oh está bien suavecito Se me hace que este Se lo va a agandallar José Ja 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 Pues si se descuida la Sofía Si me lo agarro eh O cuando ya esté grandecita No la va a soltar Ja 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 Miren esta otra chuladilla Es un conjunto Para que andemos bien combinados Esta playerita para Sofía Esta para Moa Y esta para Rubí Con todo y su bandita Ya saben que le encanta Miren Ja 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 Ahorita trae una También viene de Aguascalientes Son Y la cartita Hola sin postal Soy Loli Diseñadora y creadora De la marca Lolisma Me encanta ver todos sus videos Y me han servido Como una gran guía Para mis viajes Les hago llegar este pequeño detalle De mi marca Con mucho cariño Para José, Rubí y Sofía Espero que les guste mucho Mmm Muchas gracias Loli Que tal eh Vamos a andar combinados Y hasta de diseñadora Que se lo ponga Que se lo ponga Que nos modele la embarazada A ver A ver A ver Está bien padre Que bueno Ese ya no es para cuando Estés embarazada Es para cuando ya Hayan nacido la Sofi Se supone Está bien bonito Está bien bonito ¿Verdad? Si Si me quedo embarazada Sin embarazo Y con embarazo Queda muy bien Que opinan amigos Que tal nos vamos a ver Ya cuando nazca la Sofi Combinados Ya nos pusimos las banditas Ay no Es que no Vean esto Ternurita Si se ve tu Este Si Se ven mi chicharrón Aquí Chequen este otro Llegó en una caja enorme Es un pastel De cosas para bebés ¿Qué tal? Ya desenvuelto Viene desde Nuevo León De parte de Patricia mamá Y Pati Pequeñita de 6 años Hasta nos hizo un dibujito Bien bonito Dice Amigos Rubí José Que el nacimiento de Sofi Les traiga mucho amor Felicidad y alegría Que disfruten mucho a bebé Sofi Cada día que crece Les mandamos besos Abrazos Y todo nuestro cariño Los queríamos mucho Sus más fieles admiradores De YouTube Wow está súper bonito Y muy original Nunca habíamos visto Un regalo como este Prácticamente es un regalo En forma de pastel Miren realmente Cada piso Es una manta Y en su interior Tiene pañales Hasta el tope La decoración Es un juguetito Un peluche Miren suenan Por acá tenemos Un gorrito Una toallita Unos zapatitos Y por acá tenemos Shampoo Crema Y jabón Para bebé Muchas gracias Pequeña Pati Está muy bonito A Sofía Le va a gustar mucho Miren toda esta ropita Nos la mandó Paula Ábalos Y familia Desde Sacramento California Unos vestiditos Bien bonitos Estos pantaloncitos Como para Diferente Etapa De la bebé Este conjuntito Que está bien padre Vean el traje de baño Está increíble Y este es mi favorito Amigos La pequeña princesita De papá Gracias familia Mi favorito definitivamente Fue el traje de baño Vean es rosita Manga larga Para que no se queme Y tiene una piñita Ay me encantó Ya se lo quiero poner Y la cartita dice Queridos Rubí y José Y también ahora Sofía Los empecé a seguir Cuando fuimos con mi familia A Cancún Hotel Xcaret Arte Y pues cada martes Vemos sus videos Saludos desde Sacramento California Paula Ábalos Y familia Los queremos Y bendiciones Ay muchas gracias familia Y pues ya próximamente Nos reactivaremos Para seguir sacando videos Todos los martes Este regalito nos lo manda Carolina desde Tijuana Y su tarjetita dice Muchas felicidades por bebé Sofía Les mandamos muchísimas bendiciones Desde Tijuana Esperamos que les guste Este regalito Saludos Nos mandó tres gorritos Para la bebé Están bien bonitos Bien originales Con este circulito Una mantita Una banda para el pelo Este accesorio Que es para sujetar El chupón Y que no se le caiga Al piso a la bebé Y esto que la verdad No sé que sea Supongo que es como Un juguetito sensorial Pero no estoy segura Ustedes saben que es Qué risa que todo lo que No sabemos qué es Inventamos que es Juguetito sensorial Pero bueno Aquí también les dejamos Sus redes sociales Su marca se llama Lu y Ivy Esta cobijita Viene desde Taxco Guerrero Nos la manda Silvia De la barbacoa Arce Hace unos meses Fuimos a Taxco Y pasamos ahí Hace un negocio Grabamos Y nos escribió Que le han llegado clientes Y pues en agradecimiento Miren Totalmente Bordada a mano Por ella Está bien bonita ¿No? Los ositos Está bien calientita También ¿Qué opinan? Así le queda la bebé ¿No? ¿Te gusta bebé? Sí Y ya por último Pero no menos importante Muchas gracias A todos los que nos mandaron Regalitos a través De la mesa de regalos Gracias Juan Antonio Vega Mari Carmen Y Victoria de Puebla Pamela García Catherine de 6 años Y su familia Gómez Alondra y Víctor Pat De Mérida Yucatán Gloria del Carmen Emma Andrade Familia Rincón Rosy y Miguel Ocasio De Puerto Rico Diana de Acapulco Noemí Tapia Claudia Lucía Nadia Lisbeth Familia Pérez Hernández Gloria Alex Y Pau Villanueva Cristian Yanni Mariel Moreno Paloma del Pilar Irma Araceli Leti y Carlos Y Betty Familia Vásquez Cecilia y Victoria Familia Rodríguez Gallaga Y Conchita Francisca Muchas gracias a todos Todavía está abierta La mesa de regalos Por si quieren enviar algo ¿Verdad que sí bebé? Sí Sí amigos Amigos pues ahora Sigo haciendo hora De despedirnos Solo nos queda Agradecerles Por tanto amor Todo su cariño Por haber estado Al pendiente de nosotros Durante todo el embarazo Ahora que ya nació la bebé Sin duda Ya es y será Una bebé muy amada Les mandamos muchos Besos, abrazos y caricias Bebé Sofía también Los queremos mucho Y nos vemos en el siguiente video Ahora sí ya para Presentarles a Sofía Ahorita está dormidita amigos Ni modo que la despertemos De por sí que batallamos Un chorro para dormirla Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!